Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Kirby's Adventure Déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez, ya he completado ese nivel 1 pero aún no me siento satisfecho de todo porque cuando lo grabé no estaba tan concentrado, solamente me enfocaba en cual eran ciertos lugares donde no completaba cierto nivel al 100% y toda la pesca, pero ahora vamonos al nivel 1 Bueno, vamos a completar el patio del yogurt Bueno Tenemos el parasol Listo, por lo visto no es el sujeto, sino el objeto Uy, pero, supone que le di con el parasol, que raro Y tenemos el poder de la espada Uy, bueno Mmm, ya, vamonos a ir por la... Bueno, ese es el riesgo que tenía que correr Pero... vale Una vida Bueno, vale No, parece que nooo No, parece que nooo No sé No sé ¿Vamos…? Y listo Pasamos Por aquí Ups Me caí al vacío Listo Vamos a congelar y listo miremos hay que observar uy casi casi que será que era lo que me faltó bueno este nivel lo completaré por fuera de cámara si todavía no no lo he pasado completamente así que lo lo completaré por fuera de cámara ahora vámonos al 2 listos congelados y claro bueno no no usamos el poder de congelar en el agua pero vale vale por bueno usamos un poco de aire y lo que congelamos a uno de esos bichejos fantasmas y derrotamos a ese pescado que casi me iba a quitar el poder de él congelar toma y listo congelamos pero que no congela o qué es lo que pasa bueno da igual no simplemente congelar al oponente sino derrotarlos quitarlos del camino tenemos el poder del congelar de nuevo y listo y tenemos de nuevo el congelar bueno salto salto y caigo y entramos hay muchas puertas por lo que veo probemos esa puerta y tenemos vida extra y vamos a subir y tenemos a bónker ole esto es peligroso mejor me retiro ups pero que ah claro en pleno vuelo soy lento ole ole y uy falle y le esquiamos bueno no nos traigamos las estrellas pero si vamos a esperar a que ole y listo esperamos a quien lance uno de esos cocos o como se llame y lo atacamos listo ole oles vámonos no siempre debo depender del vuelo y y lo derrotamos y tenemos el martillo si he sabido contraatacar ups no creo que caí y wow puede ser amigas o es como la intro y listo si pasamos vamos al primero llegamos al uno y listo ese dos siglos completé cien por ciento y listo vámonos al tres estamos normal y tenemos el super salto casi me pilla el cañón y listo esquivamos saltamos 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 y subimos wow esto es una corriente de aire de lujo el salto alto no sirve bueno ese salto alto no creo que sirve para mucho bueno bueno no me ha pillado la rueda esa pero a cambio tengo el poder de la rueda que puedo ir rápido pero el peligro es que me puedo caer al vacío ese es el peligro y nos vamos arrollando a todo el mundo si ese es el peligro podría ir a lo loco mira lo que pasa si tan solo tuviera la rueda pudiera podría ir tranquilamente a lo loco uy casi casi me pilla el cañón uy y no no me fijé en este bicho de fuego el hothead y no me conviene si no me conviene descuidarme hoy no sé qué me pasa y listo y listo caemos y listo ya pasamos el nivel y listo hoy estoy de buena racha a pesar de los manqueos que tuve y listo tenemos una vida una vida que acabo que he perdido pero no importa vamos a ver qué qué hay en el museo sí sí ya sé que es un museo tornado y piedra vamos por el tornado y ahora sí aquí no hay vacío casi lo olvido bueno y listo vaya fail por ir a lo bestia y listo tenemos la bola de fuego y y listo lo pasamos tranquilamente y tenemos a metanai y a los secuaces de metanai arden en el infierno what no ha acabado con él con el school knight y listo lo atacamos por la espalda falta falta de cálculo a incinerar enemigos y wow no es suficientemente fuerte la bola de fuego pero este o eso o esos school knight son más resistentes y listo y listo y listo y listo acabamos con todos y ahora sí pasamos sin perder bueno he perdido salud pero nada más lejos de la realidad uy casi caigo de no ser por el globo voy volando 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 si me hace lento lo sé y listo y listo volamos vamos a ver algo me resulta sospechoso si wow más y tomate no me arrepiento de haber recibido de haberme ido por ese por esa cascada algo bueno vamos a ver si es por esa puerta o por la por la otra si y listo ya abrimos el colceo y listo por debajo de la cascada bueno esta vez si observe que hay que ir por lo por lo lo que es sospechoso y listo ya chispa por chispa ups me pillo por sorpresa ole 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 wow hay que saber calcular por donde salen los enemigos y por donde van y llegamos a la meta y listo listo ya está y completamos nos falta aún queda tiempo para completar este nivel probemos bueno da igual uy estuvo cerca vamos a ir por esa puerta ups bueno me lo he cargado pero que ups me ha incinerado y listo y listo ya ya sé que voy a hacer tengo una idea bueno esperemos a que y lo más primordial es evitar hacerle daño a ese bichejo aunque nos cause problemas ups pero que esa estrella inter vino en el camino interfiere pero que no no absorbió ah ya tengo el super salto uy no me di cuenta que tenía el super salto dos mil años más tarde vamos rápido rápido ahora sí y listo llegamos y listo al fin y listo sí que era muy difícil ah no ese ya 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 me lo pasé así que ya ya no tengo nada más que preocuparme así que vámonos siguiendo el camino y listo los recibimos con un golpe y listo y pasamos bueno iba a preguntar por qué no fui por ese maxi tomate y resulta que no no es necesario vamos a la estrella remolque y llegue digamos a una especie de palacio o algo por el estilo no entonces sí sí tengo que ir por esa puerta y listo y listo wow esto es laberíntico uy un león tengo que cuidarme ese gato esto no me conviene mucho contra este mini jefe mejor no no me conviene mucho no me conviene acercarme ataque space ole uy ese león está pero requete duro listo llegó justo a tiempo y listo ole nos hemos cargado el león pero bueno no era lo que quería pero vale y listo pasamos para aquí listo dos dos enemigos de un solo tiro eso es un gran logro y nos pasamos de ellos ups y perdimos un poder pero pasamos y listo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a masujungamer detallitos de carol elucio x píxels woman's pro garbi 7 na rocipo temajo catastor miguel ángel gamer clásico y carla velásquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau